linfoma de Hodgkin, como Noelia, compartimos, tenemos afinidad, y nada, entonces, bueno, un poco todo el proceso, todos los tipos de tratamiento, el famoso, cuando decías lo del escáner, no te puedes mover, es real, porque cuando te dice no te muevas, te empieza a picar todo el cuerpo, es como la peluquería, igual, no te muevas ahora, y es cuando te empieza a picar la cabeza, pues, o sea, todo ese tipo de sensaciones. Y luego, la experiencia, no sé, del ser un superviviente, que es lo, porque yo cuando acabé como tal de tratamientos, de trasplante y todo eso, pues tenía 19 años ya, casi camino de los 20, ¿no? Y a partir de ahora, claro, tu vida, bueno, tiene un componente que, bueno, te hace distinto en muchos sentidos. Yo, si me permitís contaros una anécdota muy real, mi doctor, quien me llevaba, ¿no?, en ese momento, pues me decía, bueno, Alberto, en una de esas conversaciones largas que se tenía, me dijo, claro, yo tenía vuestra edad, ¿no?, con vuestras mismas preocupaciones, te preocupes. Las fiestas, las chicas, en mi caso, y el instituto a ratos, ¿no?, según el día. Y entonces, pero el doctor te dice, bueno, ahora tienes otras preocupaciones, tienes otras prioridades, ¿no?, tienes que aprender a priorizar, que eso primero te choca, ¿no?, priorizar ya. Y luego dice, y tú ten claro que este proceso vas a ser más maduro. Un poco cuando la chica, ¿no?, habla, ¿no? Y yo en ese momento me acuerdo de pensar, doctor, se puede meter usted la madurez, ¿sabes? Me importa muy poco la… Pero luego es cierto, es un proceso intenso que vives solo, con tu familia, con tus amigos. Y es verdad, y hay un momento, un día, no se sabe muy bien cuándo, que te das cuenta que tu manera de ver las cosas, de enfrentarlas, de priorizar, efectivamente, son otras, ¿no? Y que has, digamos, bueno, pues tomado muchas lecciones, valorado esos pequeños momentos. Yo sí me identifico, y algunas veces la gente, cuando a lo mejor no ha vivido o experimentado este proceso, te mira raro, ¿no? Pero cuando le dices que de verdad a ti lo que te hace feliz es disfrutar con esos pequeños momentos, que suena a ser algo muy de coelo, ¿no?, de esas cosas de azucarillo, de café. Pero es cierto, es cierto. Y son esos momentos los que a ti de verdad te llenan, ¿no?, el estar con una persona, con unas personas las que de verdad te sientes a gusto y no la necesidad de, ¿no?, de, no sé, de mucha gente o de vivir todas estas cosas, ¿no?, propias de la edad, ¿no? Y todo ese proceso es gracias, y no por culpa, sino gracias a, pues también, haber tenido cáncer y haber sufrido un cáncer. Y digo todo esto porque al final, y claro, y también ya con la perspectiva de los años, ya hace casi 10 años que terminé de tratamiento, aunque sigo yendo al hospital con, bueno, al MENC y demás con las revisiones, luego va aquí, sabe de eso más que yo. Bueno, pues la verdad es un proceso, a lo mejor suena, no sé, extraño, pero es un proceso igualmente enriquecedor, muy enriquecedor. Aprendes muchísimo. Y ojo, porque, claro, alguno mejor de vosotros pensáis, claro, tú estás ahí, ¿no? Hay otra gente. Bueno, también tengo, por desgracia, la experiencia de algún conocido cercano, algún buen amigo y eso, pues que no tuvo esa suerte que yo he tenido, ¿no? Es decir, que también eres consciente de que efectivamente el cáncer es una enfermedad mortal. Es cierto que con tasas de supervivencia cada vez por la investigación fundamental, cada vez mayores, pero que es una enfermedad muy grave, ¿no? Pero teniendo todo eso en cuenta, sí es verdad que yo mi experiencia es muy enriquecedora. Y yo aprovecho y por eso yo estoy encantado de que, pues, la escuela, Loreto, la asociación se acuerde de mí, porque yo quiero también contar esta parte y decir que efectivamente es ahora un proceso en el que yo, no sé si mejor o profesor no sea de igual, pero soy otra persona. Yo he aprendido muchísimas cosas en mi manera de vivir, de desarrollarme, no sé, de estar con mi gente, ¿no? Como yo digo. Y eso te lo da una experiencia tan traumática, pero tan, sí, quizás tan enriquecedora o tan como puede ser atravesar un cáncer, efectivamente. ¿Y el hecho de cuando vas a las revisiones sigue siendo duro? Digo, porque la vida es, me han diagnosticado un cáncer, lo he superado, soy un superviviente, pero cada cierto tiempo vas a revisión. Cada año. Es una broma que hago, mis padres me la siguen soportando, porque son mis padres, otros ya me habían... Pero yo digo, yo no voy, esto es para hacer gastos, ¿sabes? Yo no necesito ya ir. Y no obstante, cuando vas, oye, un poquito de... Te acojones. Porque así sigues teniendo, porque a ver, en mi caso yo tuve una recaída. Me decían, bueno, está bien, me vas a seguir tratamiento. Primero una semana, luego un mes, luego tres meses. Y en esa primera de tres meses dijeron que hay algo, ¿no? En el escáner otra vez. Digo, macho, la lotería. Y otra vez. Y efectivamente, no hubo seis meses de terminar de un tratamiento, aquello empezará otro. Yo tengo la experiencia de ir a una revisión donde se supone que van a chequear que todo está en orden y decirte, pues todo no está en orden, ¿no? Y entonces, años después, el seguir yendo a las revisiones, aunque como digo, lo primero que me sale es decir, yo no lo necesito. O sea, es que, mira, es que el viernes, es que el viernes tengo otros planes, no me viene bien ir al hospital. Pues, y sin embargo, ese ratito de, buenos días, doctor, ¿qué tal? Pues vamos a ver qué hay por aquí, el ordenador, ¿no? Sí, es esto. Bueno, ahí hay todavía un punto, ¿no? Pero, pero bien, cada vez más. Bien llevado, ¿no? Bien llevado. Es que además no hay otra. Es que además no hay otra. Es lo que hay. No tienes, no te dan a elegir. ¿O vas o no vas? No tienes que ir. Entonces, por tanto, es lo que hay. Muy bien. Muchas gracias, Alberto, por tu, por ti, por todo. Gracias a vosotros. Y Noelia, cuéntanos tú, cuéntanos tu historia. ¿Parecida, diferente? Muy, muy, muy parecida. Más o menos la misma edad, lo mismo, las mismas sensaciones, los mismos miedos. Yo en mi caso fue un hockey también, con 18 años, y me lo diagnosticaron justo el primer año que yo estaba aquí en Granada, que yo me había venido a estudiar. Tenía, pues, todas mis ilusiones hechas. Y de golpe, de golpe y por raza, te dicen, sí, te dicen, tienes esto. Tienes un... Bueno, lo primero que me dijeron fue, puede que tenga un posible linfomilla, así como suavizando la cosa. Te van preparando un poco, pero no estás nunca preparada. Pero... Y entonces, pues, bueno, eso fue en mayo. En junio ya empecé el tratamiento. Y bueno, fue un verano de decir, este verano me lo voy a tomar para mí, necesito tratarme, voy a tomarme las cosas de otra manera. Y fueron seis meses de tratamiento. La verdad que fue muy rápido. No fueron como en el caso de Alberto, que fueron dos años. Fue muy rápido, tuve mucha suerte. El primer tratamiento que probé me funcionó. Y no sé, cuando me dijeron, ya estás limpia, fue como, no puede ser. Qué alegría, ¿no? Sí. Lo primero que piensas cuando te das la noticia es decir, joder, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a esta edad? ¿Por qué ahora? Y luego, cuando acaba el tratamiento, dices, menos más que me ha tocado a mí, me ha tocado en ese momento, porque si le toca a alguien de mi familia, alguien que quiero, alguien... No lo lleva igual. Yo pienso que lo llevé mejor yo que... Que tu familia. Sí. Y tus amigos, digo, porque aquí podrían ser, como de esa época, podrían ser tus amigos, ¿no? Tus amigas, ¿no? Sí. ¿Cómo se relacionaban contigo? ¿Cómo se relacionaban con esa historia ahí? Fue un golpe de agua fría, porque lo típico, conoce a alguien que le ha pasado, ve una película, te suena, alguien que te dice. Pero nunca te planteas que te... Que pueda estar en un entorno tan cercano. Al principio tenían miedo, o sea, no querían ni tocarme cuando estaba con el tratamiento, lo que sea. Pero se hacen rápido a la idea. No sé. Lo llevé muy bien con ella, me apoyaron en todo momento. Que eso... ¿Y qué les dirías ahora si estuvieran aquí? ¿Qué les dirías? Fue importante para ti, ¿no? Seguro que el hecho que te apoyaran y que estuvieran cerca de ti, que... Muchísimo. Y además, te sirve también para darte cuenta de quién consideras tu amigo y luego no lo es. Y gente que no considerabas que era amigo tuyo y luego son para ti todo. Qué gran verdad, ¿eh? La primera verdad que a ti te ha dicho aquí. Sí, eso es cierto. ¿Por? ¿A ti te pasó algo parecido en ese sentido? No, es que las dos frases que ha dicho lo de... Bueno, que lo llevas... Tu familia lo lleva peor que tú. Eso es... Vale, porque tú un día estás mal y sabes que estás mal. Otro día estás bien y sabes que estás bien, pero los de tu entorno siguen pensando que estás mal. Y te miras que a mí me apetece irme de cerveza, ¿sabes? Claro. Y para ellos no lo saben. Y lo segundo, eso. Gente de la que creas que eras mejor amigo, tal. Vamos, que partes ahí, hermanos. Y luego nunca está ahí. Y gente con la que quizás no tenías tanto, ¿verdad? Y sin embargo ahí están día tras día, ¿no? Y nunca... Y nunca te dejan, ¿no? Y yo con mis amigos, genial. O sea, aceptaron... Los días que yo tenía malos eran días para mí. No me molestéis, no me digáis nada. Pero los días que eran buenos, o sea, vamos a notar sitio, vamos a los otros lados, vamos a disfrutar todo. Por tanto, días para recordar, ¿no? Sí. ¿Y qué de tu aprendizaje? Alberto decía, a mí probablemente tiene muchos elementos duros, pero tiene muchos elementos enriquecedores, ¿no? Decías. Yo pienso que tiene más enriquecedores que duros, porque los duros los pasas una vez y ya te olvidas. Pero en cambio de los buenos aprendes y cada día los recuerdas y cada día los aprecias más. Por tanto, fijaos, digo, me parece, me está poniendo el vello de punta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, que una historia tan dura, ¿no? Que en teoría es dura, ¿no? Y todos lo vivimos como eso. Seguramente Marusera dirá, para mí fue duro, ¿no? Fue muy duro, ¿no? Pero seguramente también es verdad que cuando lo superas probablemente tienes esa sensación de... Guau, ¿no? Esa historia de fuerza, ¿no? Al principio no te lo crees. No te lo crees, dices, bueno, ha pasado. Yo empecé a ser consciente a los seis meses o así, cuando ya me dieron el resultado del primer test a los seis meses, como es, y me dijeron limpia, otra vez. Y ahí ya sé que empecé a creerme que lo había superado. Y ahora, con tiempo, ahora ya tienes veintitantos, ¿no? Veintitrés. Veintitrés. Ahora, ¿cómo lo ves desde...? ¿Cómo es ese cáncer que vino a tu vida un día y se fue? Pues, ahora le... No sé, le tengo menos miedo, porque veo que se puede pasar, porque antes cáncer era... Fua, tiene cáncer, se va a morir. Pero no. No todos los casos tienen que porque ese cáncer igual a muerte. Entonces, claro, ejemplo de decir... De eso en parte me siento orgullosa, de decir, lo he pasado. De hecho, da testimonio en el hospital, es voluntaria con jóvenes, igual que... Igual que Alberto, ¿no? Igual que Alberto. ¿Y qué hacéis? ¿Qué les decís a los jóvenes que están pasando un cáncer? Pues, en parte, lo que quieren escuchar. Y, en parte, lo que ellos te quieren decir, no sé, es como de golpe y por razón no le puedes dar toda la información que ellos... Vamos, toda la información que necesitan saber. Ellos tienen que ir preguntando, ellos tienen que ir interesándose. Ellos solo tienen que ir dirigiendo toda la información. ¿Y tú, Alberto? ¿Qué te dicen? ¿Qué te cuentan con los que hablas? Ahora, bueno, me ha dicho Loreto que ahora... Lea, sí, sí, que yo fui en su momento, estuve un año y tal, y luego con gente que ya... Lo mismo. Pues, yo, la verdad, no sé si lo que has dicho suena un poco, pero los trato como personas que además tienen cáncer. Porque cuando tratas con un enfermo, ¿no? Ahí es un grado... A ver, que se hace por una buena razón y con buena razón. Por supuesto, las personas que están en tu entorno o los profesionales que te acompañan o lo que sea, lo hacen porque te quieren y quieren lo mejor para ti, sin duda, ¿no? Pero es inevitable muchas veces que a lo mejor en el paternalismo, en la sobreprotección, en... No sé, en ese tipo de actitudes que ya digo, que tú, o sea, las aprecias de verdad. Sabes que se hacen desde el corazón y desde el cariño máximo, ¿no? Pero... Te apetece que te traten como un igual, ¿no? Que te cuenten también... Que si estás con tu colega, pues te cuente si... Pues si ha... No sé, pues si ha conocido a una chica, o si ha salido de fiesta, o si ha estudiado, cómo lo van a... Si puede seguir los exámenes, o si no, en fin. O qué película ha visto, ¿no? Ese... Tratarlo como un amigo, ¿no? Igual, es decir, cómo te comportarías. Y si ese día, además, él quiere hablar, pues de cómo se siente relacionado con su enfermedad, y para mí eso fue... O es lo que trato siempre, porque es como me... Me gusta... O me gustaba que... O me gustaban, claro, porque... Todos los días, el preguntarte eso, el... ¿Cómo estás? Pero diciendo, ¿cómo estás va a ser hoy, tu último día? Hombre, tú sabes que estás en un proceso duro, pero también ese día a lo mejor te apetece reírte, ¿sabes? Y no pasa nada, ¿no? Y eso forma parte también de la enfermedad, ¿no? Y creo que eso, no sé, se trata con... No se trata de restar importancia a la enfermedad, pero sí de naturalizarla, ¿no? De alguna manera. Es algo que pasó, que pasa, y que hay que abordarla, ¿no? En ese sentido. Eso es algo que él tiene razón, hay que naturalizar, o sea, no hay que darle más importancia... Bueno, ahí tiene importancia, pero no porque estés malo y enfermo, no solo puede hablar de las cosas que es de tu enfermedad. ¿Te apetece saber más? ¿Te apetece abrir barrera? El campo hay que abrirlo, ¿no? No puede ser hablar de lo que me pasa, ¿no? Sino la vida, ¿no? Claro. Que es un poco también lo que hemos visto en la peli, ¿no? Al principio parecía que hablaban de... No, si quieres te hablo de mí, de lo que tengo, pero al final lo que dice... No, no, de lo que tengo, no. No, de ti, ¿no? Que es un poco lo que tú cuentas, ¿no? Y eso es en parte también lo que pasa con la función de voluntariado testimonial, es que ellos están malos y quieren preguntar qué es de ti, cómo ha sido de ti, cómo lo has pasado y qué estás haciendo ahora. Se interesan mucho por el tema de, ¿en un futuro qué puedo hacer? ¿Y qué estás haciendo ahora? No, te lo digo. Un voluntariado infantil en el hospital. Estudio. Ah, estudio. Estoy haciendo geología. Estoy en el último año ya de la carrera. Por tanto, fijaos, ¿no? Uno que investiga, otro que hace geología. Por tanto, aquí tenemos cómo se supera, ¿no? Cómo superar una historia que pasó por mi vida y que soy capaz de abordarlo de la mejor manera, ¿no? Pero habéis dicho una cosa a los dos, ¿no? Y es que probablemente los familiares lo pasan peor, ¿no? Eso habéis dicho, ¿no? Y como tenemos una familia de un chico que tuvo un cáncer y que no fue como en el caso de Noelia y de Alberto, sino que murió. Por tanto, ¿cómo lo vive un familiar, Maricela? ¿Cómo lo viviste tú? Se vive muy mal, pero en ningún momento hay que dejar de sonreír. Sobre todo porque es lo que más fuerza te da y lo que te da fuerza a gente como ellos, ¿no? Que necesitan, pues decir, bueno, pues la vida sigue para adelante, hay que seguir luchando. Entonces yo creo que lo último que necesitan es alguien al lado llorando y diciendo, ¡ay, ay, ay! No, necesitan sonrisa y fuerza. Y ahí está Lucía que lo sabe, que yo no sé cómo me han echado más de una vez del hospital. Por liar una buena, ¿verdad? Entonces, precisamente, pues bueno, lo que mi hijo necesitaba cuando estaba a ingresar, cuando estaba afuera, era mucha vida. Vida, vida. Por eso, como decía Noelia, no solo hablar de lo que me pasa, sino de lo que hay en la vida, ¿no? Claro, entonces algo que aprendimos muy rápido los dos fue, vive la vida. Entonces cada vez que íbamos a la oncóloga, a Raquel, a la salida decía, José Enrique, vive la vida. Y efectivamente la vivíamos, incluso en el hospital siempre buscábamos las cosas más bonitas que había. Había pacientes que decían, ¡buf! ¿Qué es lo que hay aquí bonito en el hospital? Por Dios, tantas cosas bonitas que hay y no la estáis viendo y la tenéis delante. Yo, por ejemplo, bueno, pues cogía y decía, bueno, vámonos a jugar esta noche al bingo, al party. ¿Dónde nos íbamos? A la habitación, a la 10. Y a las 12 de la noche había enfermeras buscándonos, buscando a varios pacientes para ponerle medicación. Y estábamos en la 10, jugando al bingo, jugando al party, comiendo palomitas, ¿eh? En el microondas, del microondas. Entonces quitándole el mal sabor y el mal olor al hospital. Como eso, pues, habían días que decíamos, bueno, pues vamos a pasear. ¿Dónde te va a pasear? ¿Te va a la Gran Vía o te va al PTS? Pues recorríamos pasillos arriba, pasillos abajo de la décima que gastábamos el suelo. ¿Qué pasaba con eso? Pues lo positivo que teníamos todos los familiares de los pacientes en las puertas de las habitaciones, más los mismos pacientes dando ánimo. Venga, José Enrique, que llevas tres vueltas. Venga, José Enrique, que llevas diez. Venga, que llevas catorce. Y al final, ¿sabéis qué? Que se unían ellos a los paseos. ¿Cuánto mejor hubiera sido de que hubiera habido, pues, una cinta de andad? Una bici, para que ese ratito, en vez de tener que pasear para arriba y para abajo por el pasillo, pues que hubieran podido hacer un poquito de ejercicio, ¿no? El tema de la diez, que es lo que me comentaba, lo que comentaba que no íbamos con Sofía, con Pepe. Entonces, eso era una habitación, una habitación normal, un poquito más grande. Entonces, lo que nosotros decíamos era que tenía que haber una sala, llamémosla sala común, sala como queráis llamarla, pero una sala que se puedan reunir los que quieran, familiares, hijos, amigos, que no tengan que estar dentro de la habitación del paciente, oliendo al hospital. Una sala que tenga, pues, una cafetera que se huela a café, no de máquina, de café, café. Entonces, un microondas va a ser palomita, una cinta de andad, una tele, vídeo, 20.000 cosas que se pueden hacer, revistas. Entonces, que, bueno, ¿cuántos jóvenes? Jóvenes, jóvenes no, pero porque yo mamá yo, con 20, con 30 años, que tienen hijos, hijos de 3, 4, son enfermedades largas. A mí no me gustaría llevar a un hijo mío de 3 años a que me vieran una habitación en un hospital. Yo hubiera preferido, pues, una sala, aunque sea el mismo hospital arriba en la décima, pero apartado, donde hubieran juegos de mesa, juegos para los niños, y que los niños no tengan que entrar en esa sala, en esa planta tan, ojo, que hay cosas muy bonitas allí, ¿eh? Cosas muy bonitas. Entonces, como eso, pues, otra cosa también que echamos mucho. Voy a contar cosas que echamos nosotros en falta durante ese año de ingreso y salida, ingreso y salida. Otra cosa que echamos mucho en falta era, pues, los estudios. Porque están enfermos, están diagnosticados, no quiere decir que la vida se acaba ahí. La vida tiene que seguir con ilusiones. Aunque habían algunos que no les gustaban estudiar y decían que les subía la fiebre cuando les llevaban los libros. Como mi hijo, por ejemplo. Eso, vamos, está listo. Bueno, pero bueno, no tienen por qué dejar de estudiar, dejar de hacer muchas cosas que les gustan. Un aula. Aula lo tienen, pero en el materno. Mi hijo tenía 16 años. Medía casi 2 metros, 1,95 metros. Y un 49 de pies. Y echaron la mano a la cabeza. Entonces, ¿vosotros creéis que un chico con 16 años acabado de cumplir, 16 años, esté en un aula con niños, pues, de 3, de 4, de 5? O que un niño de 16 años midiendo 2 metros esté en una planta con gente mayor. Entonces, ni encajaba con los pequeños. Aunque tuviera mentalidad de niño porque tenía 16 años, acababa de cumplir. Ni en una sala de mayores, ni en una planta de mayores, donde también es difícil. La suerte fue que me lo mimaban como un bebé. Ahí tuvimos mucha suerte, me lo mimaron todos, todos, todos. Entonces, hay cosas que durante el año que hemos vivido, entrado y salido del hospital, muchas cosas que tendrían solución. Tendrían solución. En eso está Lucía, por ejemplo, luchando mucho. La asociación del cáncer, que son los que me están apoyando. Yo soy la culpable de Relevos por la Vida. Entonces, la culpable lo digo porque Relevos por la Vida es para poder llegar a hacer todos estos proyectos como un aula para chicos que lleguen a un aula y que no te digan, no, yo que soy, bueno, ojo, no lo digo en el aula que estamos, ¿no? De Charo, que tengo muchas gracias, tengo que agradecerle mucho a Charo, a Antonio, a María José, a todos ahí, porque me lo trataron genial. Pero que haya, que puedan seguir con su ESO, con su educación secundaria. No que te lo limiten a lo que es un primaria. Primaria, ¿quién sacó al niño adelante? Pues yo hago muchos tutoriales. Tutoriales de matemáticas, tutoriales de ecuaciones, tutoriales. Sí, consiguió aprobar a eso. Consiguió entrar a la escuela de hostelería. No hay que perder las ilusiones por nada. Seguir, seguir, seguir luchando. Aunque te digan que estás enfermo, que tienes tratamiento, que lo que sea, hay que seguir luchando. Deporte. Mi hijo era deportista. Pertenecía a un club de patines. Le gustaba el ciclismo. Voluntario del club de baloncesto. ¿Qué pasa, que sacaba el deporte? No. ¿Que no puede seguir el ritmo al club de patín? Pues sí. ¿Que no puede seguir el ritmo al club de ciclismo? Pues sí. Pero hay que enfocarlo de forma de que haya gente que pueda hacerlo al nivel de ellos. Que no dejen de hacer deporte. Que eso es lo que sigue luchando. Siguen luchando por deporte, por estudiar, por todo eso. ¿Y tú? Déjame preguntarte. Tengo que hablar tres días. Tengo que hablar tres días. ¿Y tú qué necesitabas? Digo, porque ellos decían, mis familiares lo pasa peor que nosotros. Y tú estás diciendo lo que necesita, lo que hubiera necesitado tu hijo, ¿no? Y tú, es decir, ¿qué necesita un familiar? Digo, un familiar sea madre, padre, hermano, hermana. Sobre todo, sobre todo tener mucha fuerza y nunca, nunca, nunca jamás tirar la toalla ni perder la sonrisa. Y luego, pues bueno, tener gente, pues por ejemplo, como mi hija que nunca me dejó. Gente, pues como, sobre todo, sobre todo, mi familia. Pero sobre todo lo que más necesitamos allí, allí, son gente como Lucía. Gente que no nos tratan como números, nos tratan como amigas, como familia. Yo, otra persona diría, uff, no vuelvo al hospital. El mismo día que incineraron a mi hijo, yo volví. Yo volví porque aquello fue mi familia. Entonces fui a darle las gracias. Porque sé que muchos de ellos hubieran querido estar conmigo en ese momento y por su trabajo. No lo hicieron. Sé que todos tienen problemas familiares, de todo tipo. Pero jamás, jamás perdieron la sonrisa. Fue el apoyo más grande que yo pude tener. Fue el apoyo de los enfermeros, de los médicos, de los oncólogos. Entonces, eso es, aparte del apoyo de la familia, es una de las cosas más importantes que hay que tener. Los médicos. Mi opinión. Y por tanto, el hecho de tener cerca gente que te pueda ayudar, que te pueda apoyar, que te pueda decir. Y siempre con una sonrisa, siempre que te digan ánimo arriba, que venga, que hay que luchar. Si la puerta está así de abierta, así de abierta, por ahí, por ese vuelquecito nunca brinda. Y por ese vuelquecito vamos a seguir luchando. Desde entonces no cerré una puerta en mi casa. La puerta abierta siempre. Pues, como veis, también hay visiones no tan bonitas, pero que hay que poner en bonito. Sí, siempre hay que buscarle lo positivo. Porque, también digo, mi ilusión ahora mismo en la vida es, mi meta es hacer algo que empecé con mi hijo justo dos meses antes de morir. Y eso se llama relevos por la vida. Relevos por la vida, mi hijo y yo participamos. Aquí en España es el primero que se hace, pero nosotros lo hicimos. Participamos en un evento como relevos por la vida dos meses justo antes de fallecer. Entonces, bueno, ya explicaremos exactamente lo que es todo eso. Pero es algo que se me quedó pendiente por él y por mí y por todo el que esté pasando por un proceso como este, para que podamos llegar a completar los proyectos que faltábamos, que faltaban. Entonces, todo eso con ayuda de relevos por la vida, de la asociación contra el cáncer y de todos vosotros, porque contamos con todos vosotros para que me ayudéis. Entonces, cuéntales un poco de relevos por la vida, ya que te has lanzado. Porque relevos por la vida implica que todos y cada uno de vosotros podéis participar en relevos por la vida. Abril va a ser un mes importante porque va a ser un espacio donde la idea de que deis un relevo para dar vida a otra gente, esa es un poco la clave. Ahora mismo, el relevo por la vida donde yo lo hice, donde yo participé, eran 24 horas en equipo, ando vuelta por un circuito 24 horas, que siempre hubiera alguien de ese equipo. El mensaje de esto, el mensaje de relevos es, en ese caso, las 24 horas para demostrarles que el cáncer nunca duerme. Entonces, como el cáncer nunca duerme, hay que estar 24 horas al día andando y en movimiento. Entonces, el relevo por la vida, el que yo hice eran de 24 horas, y que de hecho lo he vuelto a hacer este año otra vez, 24 horas, en septiembre, es de día y de noche, que el cáncer nunca duerme. Entonces, hay que estar allí. Nosotros no os vamos a pedir tanto de que estéis 24 horas andando ni corriendo de una pista o de un circuito, pero el relevo por la vida empieza con varios eventos. Este hoy es el primero. El segundo, yo espero a todos, es el 2 de marzo, ¿vale? Que ya compartiremos el evento en la Boom Boom Room, donde habrá mucha marcha de DJ y de todo. Ahí también espero que aceptéis todo y que lo difundáis. Eso les ha gustado. Eso sí os gusta más, ¿no? ¿Ves cómo siempre hay que buscar lo positivo? Hay que seguir luchando. Luego, en abril, pues tenemos, sí, vamos a ir compartiendo eventos, así que ir buscándolos por Twitter, por Facebook y todo eso, porque son todos eventos en los que podéis participar. Luego tenemos una pasarela, también pasarela por la vida, como aquel que dice. Empatícate, tenemos de todo. Entonces, la carrera final no tenemos fecha concreta todavía y va a ser el 13 y 14 de abril, pero lo hemos propuesto. Pero que eso va a ser colaboración de, queremos que los institutos vayan formando equipos, vayan entrando. Entonces va a haber de todo, va a haber stands, va a haber masterclass, van a haber concursos, va a haber gymkana, va a haber de todo, campeonato, torneo de baloncesto, torneo de fútbol, todo eso en un día. No, en un día, en varios días, pero todo, al final, está en relevo. Y luego para el universitario, para los clubes de gaming, para todo. Entonces, estén atentos porque lo voy dando poco a poco. En principio de hoy, el siguiente es el 2 de marzo, el siguiente posiblemente sea el 13 y 14, 13 o 14 de abril. Y, ojo, nos espera todo. Fijaos, por tanto, se pueden hacer muchas cosas. Cualquiera puede contribuir. Uno tiene que contribuir individualmente. Cada uno tiene que saber qué cosas son buenas para la salud, qué factores de riesgo, qué cosas ponen en riesgo mi salud. Y luego también puedo ayudar y hacer cosas como relevos por la vida. Hoy, estando en esta sala, el 2 de marzo en la Bum Bum Room. Y luego, el 13 y 14, casi seguro, va a ser, está por confirmar, va a haber una serie de actividades alrededor del Núñez Blanca. Alrededor del Núñez Blanca, ¿no? Por confirmar, pues por confirmar, pues en la cual también nos esperamos, ¿vale? Pero una de las cosas que ha contado Maruchela es, ha contado un poco esa visión tan importante del papel de los profesionales. Y ha hecho muchas referencias a Lucía, ¿no? Y Lucía, Lucía, cuéntanos un poco cómo es una, o qué haces tú. Ella es oncóloga, trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves, en una unidad funcional de cáncer juvenil, o de cáncer, sí, de cáncer juvenil. Que ha estado en Milán, en una unidad de cáncer juvenil. Cuéntanos un poco qué haces y un poco qué es lo que te gustaría hacer. Bueno, pues en principio, un poco la historia, ¿no? De cómo yo me di cuenta de que los adolescentes, y hablo de adolescentes, bueno, según el país tenemos diferentes edades, ¿no? Pero bueno, aquí en Granada nos han dejado hasta 14, 18 años. Y luego en Milán, por ejemplo, 14, 25, ya los norteamericanos meten hasta 30 años, ¿no? Pero bueno, en el hospital este nuestro hemos empezado 14, 18 años un poco por recurso y por ver cómo vamos, ¿no? Todo empezó cuando, bueno, pues yo soy oncóloga y en oncología, pues los que hagáis medicina, pues veréis que cuando coges una especialidad tienes que rotar por varias especialidades, ¿no? Para hacer una formación completa. Entonces yo fui a oncopediatría, que no lo llevan los oncólogos, lo llevan los pediatras. Me fui con los pediatras y empecé a darme cuenta que a mí me rechinaban cosas, ¿no? Me rechinaban cosas porque yo decía, aquí hay un niño de 14 años, igual que podría estar en la planta de oncología del adulto, ¿no? ¿Qué trato tan diferente? No hablo de mejor ni peor, ¿eh? Hablo de diferente. En cuanto a la ciencia, ¿no? ¿Qué quimioterapia tan diferente? Teniendo la misma enfermedad, estamos teniendo quimioterapia, protocolo pediátrico, protocolo de adultos. ¿Qué pasa aquí, no? El ratio, el ratio enfermero por paciente, el ratio habitación individual por paciente, el que los pediátricos pudieran continuar su estudio de alguna manera, un voluntario más dirigido, ¿no? Es decir, yo echaba de menos en los adolescentes que nosotros teníamos en nuestra planta, y entenderme, ¿no? Por encima de 14 años, que es como un poco el límite legal, que echaba de menos algo, ¿no? Y entonces empecé a buscar y me encontré con una unidad de adolescentes en Milán. Y me fui allí. Y estuve cuatro meses. Bueno, pues tengo que mencionarlo porque es mi mentor, ¿no? El doctor Andrea Ferrari. Y aprendí muchísimo. Aprendí mucho que no me ha dado tiempo a aprender nada, ¿no? Como quien dice ahí. Solo me he dado cuenta de todo lo que no sé. Y, bueno, pues lo que allí tienen es una unidad funcional de cáncer juvenil, ¿no? En el que están fusionados un servicio de pediatría y de oncólogos del adulto. Trabajan juntos todos los días. Y los pacientes vienen casi de toda Italia, ¿no? Sustentados por una fundación muy potente a tratarse allí. Y es espectacular, es espectacular. Yo desde el punto más que conozco es de la ciencia, ¿no? Es decir, unificación de protocolos. Beneficio a estos pacientes que están en tierra de nadie. Que nunca sabes si estás acertando incluso con el tratamiento, ¿no? Que es mejor pediátrico, es mejor del adulto. Y luego, eso en cuanto a la ciencia, ¿no? Pero, o sea, el cuidado, ¿no? Tienen unidad funcional, pues, de actividad física, de rehabilitación. Bueno, os comento así muy rápido que la incidencia más alta en adolescentes de sarcomas, como habéis visto, ¿no? El chico de la pierna, sobre todo los adolescentes, tienen sarcomas. Pues, un chico que va a ser operado en una pierna necesita enseguida empezar a hacer musculación, para que entendáis un poquito, ¿no? Pues, desde el principio estaban los fisioterapeutas, los licenciados en INEF, encima. Un equipo muy potente de psicología y psiquiatría, tanto para el paciente como para la familia. Y una sala común en la que tenían, pues, ¿no? Para ver sus pelis por la noche, las que hacían trastadas varias. Se traían los novios, los perros, en fin. Y, pues, nada, me encantó. Me encantó la idea y dije, ¿por qué no en Granada? Volví, terminé la residencia y la verdad que este hospital, poco a poco, está apostando con mucho esfuerzo. Porque yo entiendo que es algo nuevo y cuando las cosas son nuevas hay que demostrar, ¿no? Que nos benefician, pero yo siento que el hospital responde, ¿no? Y me encantaría dar, pues, una cobertura, pues, todo lo que ha dicho Marusela, todo lo que han dicho ellos, ¿no? Pues, porque es súper necesario. Y quiero ser un poco reivindicativa porque creo que es el momento. Es decir, estamos dirigiendo nuestros recursos del sistema sanitario a una población adulta, ¿no? Y pediátrica, pero los adolescentes, insisto, están y están aquí, ¿no? Son adolescentes en tierra de nadie. Necesitamos reinvertir, redirigir nuestra fuerza. Así me gusta veros reivindicativa. ¿Y eso va a ser posible pronto o...? Yo, hombre... Eso que dice Marusela, sí. Positivo es cierto. Estamos en ello, es decir, no dejamos de trabajar. Y os tengo que decir, muchas de estas cosas salen de nuestro tiempo libre. Es decir, la actividad asistencial no es tú estás contratado para esto. Esto sale de ti, con mucho esfuerzo, yendo, pues, en mi caso, ¿no? Yo gozo de una relación fantástica con los oncopediatras, ¿no? Pero son mundos distintos en los que tenemos que tener una voluntad de juntar, de aunar fuerzas. Y en nuestro hospital nos faltan, ¿eh? Sí, así que sí. ¿Y qué es lo próximo que va a haber en el Hospital Virgen de las Nieves? Que diga, esto ya va para adelante. Ya está, ya está, ¿eh? Ya tenemos, bueno, son cuatro adolescentes los que tenemos. Y, bueno, a mí me encantaría que no solo fuera Granada, sino que empezáramos a coger zonas de, pues, bueno, Almería, Jaén, y que fuera convirtiéndose poco a poco en un centro de referencia. O sea, lo siguiente, pues, búsqueda, obviamente, de financiación para obtener salas, lo primero, antes que los recursos, ¿no? Incluso, es decir, salas donde los adolescentes pudieran disfrutar, como hemos dicho, de todo lo que carece. Esa historia que contaba Maricela de lo que le faltaba a su hijo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y después, pues, bueno, los recursos humanos son importantes también, ¿no? Es decir, que yo, pues, por ejemplo, yo tengo una, por contarlo rápido, o el enfermero que esté, o el psicólogo, ¿no? Una actividad asistencial dirigida. Y tú, si estás con adultos, estás con adultos. Si estás con pediátricos, estás con pediátricos. Pero las dos cosas son muy difíciles de hacer de una manera óptima, ¿no? Hay que dirigir por completo la actividad asistencial a eso. Muy bien, pues, como veis, también hay una cosa que demuestra todo eso. Y es que lo que uno persigue se puede conseguir. Que imposible no hay nada. Claro, en principio, ¿no? Y que, por tanto, uno tiene que hacer los esfuerzos para conseguir esas cosas, ¿no? Por tanto, no pensad que aquí ya se ha terminado, no se puede hacer nada más, ya está, ¿no? Se pueden conseguir cosas con fuerza y con ánimo y con ganas, ¿no? Y probablemente, en ese sentido, podríamos, Loreto, podría contarnos esa parte tan importante de lo que es el apoyo, ¿no? El apoyo psicológico a los pacientes, a los familiares, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco, Loreto, aparte de psicóloga clínica, trabaja en la Asociación Española contra el Cáncer, coordina todo el trabajo de los voluntarios, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cuáles son las necesidades de los adolescentes, de sus familias, de los centros, un poco cuéntanos cómo lo vive una psicóloga como tú. Bueno, sobre todo que no es los adolescentes o los niños, sino el adolescente tal, con tal nombre, la familia tal, con tal historia. Y debemos de ir adaptando un poco toda la atención a esa familia, la comunicación, cómo es el nivel de comunicación en ese espacio, que, bueno, que de alguna forma entras por una patología que tiene que ser atendida en un hospital. Entonces, el trabajo, como he dicho anteriormente, tanto con el sanitario, para poder comunicarnos con un nivel adecuado a la adolescente y su familia, es importantísimo. Creo que todos los días estamos aprendiendo. Ahora que, como dice Lucía, estamos unificando o quizás creando esa necesidad de que haya unos espacios compartidos, pero con unas diferencias. Llevamos un tiempo con lo que es la unidad de adolescentes y vemos que todavía hace falta tener ese espacio para que ellos puedan desarrollar su actividad. No que impongamos unas actividades que ya había con pediatría y son totalmente diferentes con adolescentes. Y todo eso tenemos que ir trabajándolo poco a poco. Creo que hay una voluntad y ahí estamos un poco pujando por todas las ONG, es decir, que se puedan hacer esos espacios. Sí es verdad que el momento es un poco delicado por el tema de esta unificación o de su unificación de lo que es los hospitales, pero creo que tanto con el personal sanitario que trabaja con los niños y adolescentes como con los directivos hay una buena voluntad. Incluso el tema de fisio que tanto insistimos porque no solo es el niño que le tienen que operar una pierna, sino el niño con leucemia, con linfoma, que tiene una disminución de su actividad física. Qué bueno sería tener un espacio para hacer ejercicio, para estimular. Y esa voluntad existe por parte de los fisios. Entonces, unifiquemos un poco todos estos esfuerzos para que puedan tener la mejor calidad. Porque, bueno, cuando entra el niño o el joven o el adolescente, una de las características principales es el aislamiento. Sí es verdad que tiene una relación especial con sus amigos, pero la misma enfermedad obliga un poco a un cierto aislamiento. Y, bueno, no es fácil poder mejorar o paliar un poco esa necesidad. Por tanto, aún hay mucho que hacer en ese sentido. Y un poco, y en el apoyo también a los familiares, ¿qué se puede hacer? Digo, porque de alguna forma estamos hablando también, quiero también reivindicar el papel de los familiares, de los amigos, ¿no? Sí, en ese sentido, ¿no? Es como, bueno, en la película hay visto a esa madre el nivel de ansiedad que tenía. Es decir, que la niña fuese bueno o malo lo que quería comunicarle, rápidamente saltaba a ella, ¿no? Es decir, estaba antes de que terminara de decir la frase, es decir, la sobreprotección. Y a veces incluso nos encontramos con ciertos bloqueos por parte de la familia a la hora de entrar con jóvenes. El joven, pues según normativa y según aquí en la escuela han trabajado tanto, hay que darle toda la información y de una forma adecuada a su nivel evolutivo y de conocimiento. Y muchas veces nos encontramos con ese bloqueo con las familias. Familias que tienen estilo de comunicación más abierto facilita el que el joven, el adolescente o el niño se adapte mejor. Entonces, por supuesto que es importantísimo que creamos un equipo con la familia para poder mejorar la calidad en todo el proceso de enfermedad. Muy bien, pues ya hemos dado un poco un repaso a todo el abordaje, tanto personal por parte de Noa Elia y Alberto, de Maruchela como familiar y como activista clave, de una oncóloga que creen en que hay que hacer las cosas de una forma diferente y que ha luchado por que eso sea posible y a Loreto por parte de ese papel de apoyo para que eso sea posible de una asociación tan importante como la Asociación Española contra el Cáncer. Me gustaría que preguntarais, el papel es vuestro ahora, tenemos unos minutos para que podáis preguntarles a quien queráis qué es lo que os ha dejado dudar la película, qué es lo que os ha pensado sobre el cáncer, qué es lo que creéis que os preocupa sobre los factores de riesgo, qué es lo que queréis preguntar aquí, quién quiere, quién empieza, premio al que empiece, a ver, premio. Yo quería preguntar que qué es lo que hace una oncóloga día a día, o sea, en qué reparte este tiempo, si hay malo que trato con el paciente o son todo operaciones, o sea, cosí. Bueno, muy rápido te contesto porque son muchas cosas, ¿no? En principio la oncología médica es una especialidad que se dedica al manejo integral, a todo el manejo del paciente con cáncer, ¿no? Es decir, nosotros vamos al médico de familia cuando estamos malos de resfriado, de lo que sea, pero en el momento que tienes cáncer vas al oncólogo y tengas lo que tengas, ¿no? Y intentamos con nuestro tratamiento, ya sea con quimioterapia como con radioterapia, en la cuestión de otra especialidad diferenciada, la nuestra, que es oncología radioterapéutica, y en el manejo del paciente un poco de capitán de barco, ¿no? Pues ahora hay que operarlo, ahora hay que ponerle quimio, ahora no. Entonces, pues el día a día, pues llega al hospital, ves pacientes, ves pacientes, ves pacientes, pones quimio, vas a comités con otros compañeros, ¿no? Bueno, cirujanos, en fin, y prácticamente eso, ¿no? Luego también en cuanto, eso en cuanto al adulto y a la pediatría. Y luego también tenemos una gran parte de estudio, ¿no? Hay que estudiar muchísimo, hay que estar constantemente estudiando y teniendo ideas para mejorar, ¿no? Y bueno, un poco eso es la parte de la ciencia. No sé si te referías a eso o más al tema, al rollo sentimental, o no sé qué siempre preguntáis esto, ¿no? Que con la chapa que te he soltado, lo mismo, no. Que no, que yo me refería, pues, no sé si vosotros también hacéis operaciones o... No, no, de hecho yo veo la sangre y salgo corriendo, ¿eh? Sí. Ella es oncóloga médica, no es cirujana. No, no, no. No os preocupéis, a los que os den miedo a la sangre también podéis ser médicos, ¿no? No es un problema. Ahí había otra... Que cae el linfoma. Venga. Te toca, te toca. O cualquiera de los dos, ¿eh? Yo es que soy de ciencia social. Un linfoma es... Un linfoma es un cáncer en el sistema linfático. El sistema linfático es el que se encarga básicamente, ¿cómo lo explico? De aportar, no sé si... ¿Es así? De aportar, por así decirlo, la inmunidad a la sangre, el sistema inmunológico. Entonces, en el momento en el que te falla eso, pues, se te puede presentar en los ganglios linfáticos, que es lo más común, pero puede llegar a expandirse a todo el cuerpo. Lo has respetado perfectamente. Muy bien. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Venga, que seguro que hay más dudas o más... Ese que le ha levantado la mano y que se ha retirado, a ver. A ver, ahí hay otra. A ver, que yo no he entendido bien que esté diciendo que vayamos a lo del 2 de marzo y todos esos sitios, pero que yo no entiendo qué aportamos nosotros, qué podemos hacer o cómo va a servir que vayamos allí o qué vamos a hacer. Yo creo que también, perdona, yo creo que es darle voz al cáncer en adolescente. Es decir, Lucía ha hablado del cáncer infantil y el cáncer adulto, y siempre se habla del cáncer infantil y el cáncer adulto. Y en algunos casos se habla más. Pero sí es verdad que nunca se le da voz y visibilidad al cáncer en adolescente. Entonces, por eso queremos hacer todas esas actividades que son lúdico-festivas, aunque hay también conferencias de profesionales, de testimoniales, que también vamos a tener varios jóvenes dando testimonio. Es darle voz al cáncer en adolescente. Y por eso, quizás, una forma de acercarnos y de adaptar los recursos, y los recursos tanto en hospitales como en colegios, es que nos dirijamos con las cosas que os gusta a vosotros. Contaremos con actividades deportivas, lúdicos, conciertos, creo que incluso conciertos de estos que como que yo no entiendo mucho por el lenguaje, pero creo que es una cosa que acerquemos o que demos voz al cáncer en adolescente. Creo que se puede resumir ahí. Por eso va dirigido a vosotros, a vosotros, a vuestros colegios, con competiciones de furbo, furbitos, furbo 7, ping-pong, que tenemos una supercampeona de ping-pong en Vegas de Genis también para tener allí su equipo. Y, bueno, creo que en resumidas cuentas... Eso es sobre todo la actividad de abril. Eso es sobre todo la actividad de abril. La de marzo es más lúdico-festiva en ese sentido, ¿no? Pero la clave es lo mismo, todo el acto de hoy, que no solo lo estáis vosotros, también hay gente que lo está viendo a través de streaming, está viendo ahora el acto, ¿no? El acto del 2 de marzo es lúdico-festivo, pero con la idea de concienciar. Y luego, en abril, la idea es avanzar en hacer que todo y cada uno de vosotras y vosotros podéis participar en los relevos. Relevos es caminar y correr, tal, ir a conferencias, ir a los stands, ¿no? Ir a los conciertos y a todas las actividades que se harán alrededor de eso. Esta está todavía por confirmar la fecha del relevo, ¿vale? Pero vamos, esta es la participación, estar ahí y estar activo. Para preguntaros que cómo se os visteis vosotros que tenéis cáncer, los síntomas que tienen. Pues, mi caso fue bastante claro, es decir, exactamente. Yo en esa época colaboraba con un medio de comunicación y tal, con deporte, periodismo deportivo, que me llamaba y tal. Y los fines de semana, pues, me iba a ver futbolita. Y entonces me llamaron de un sábado, el periodista titular se había caído. Alberto, por favor, ve al estadio y tal. Es que ha partido desde esta división, ¿eh? No era el Bernabéu. Y dije, sí, sí, vamos, encantado. Pues era por la tarde a primera hora a las cuatro. Y digo, genial. Y entonces me fui a la ducha y aquí en el cuello, ¿dónde está la cadena? ¿Eso? La cadena, es que no me sé, gangliar, gangliar. Bueno, no, ganglio. Que ahí yo me noté un bulto que no me había visto hasta entonces. Es cierto que los días, semanas, no lo sé, me había notado cierta molestia, pero no me lo había visto. Me quité la camiseta al ir a ducharme y me vi un bulto y tal. Es bastante... Y claro, pues, lo dije a mis padres y de ahí, pues, bueno, nos fuimos al centro de salud de urgencias y demás y empezaron las pruebas. Es cierto que hay otro tipo de enfermedades que no son cáncer, que pueden presentar, pues, una sintomatología parecida, ¿no? Pero en mi caso fue así. Y a raíz de ahí se empezaron a hacer pruebas, barajando como una de las opciones que fuera por cáncer y tal. Y, efectivamente, así fue muy visible. En mi caso fue así. Cuidado con lo hipocondriaco, porque en mi caso también fue un bulto en el cuello. Yo estaba estudiando y me noté, lo típico, estás estudiando, dándote vueltas, moviéndote y en una de esas, me noté como un bultito del tamaño de un guisante. Pero yo no le di más importancia. Mi madre la habían operado de tiroides, de bultos de grasa y, pues, no le di más importancia. Pero ya sí que en el médico me descarto todas esas cosas por las que yo estaba tranquila y empecé a hacer pruebas, pruebas y pruebas, hasta que la última prueba es el linfoma de Hodgkin, que dio positivo. Sí, ahí hay otra pregunta. Yo quería preguntar si, cuando vaya, cuando esté haciendo test a los pacientes, si utilizáis la biosea líquida o cuál preferís de los test. O sea, ¿es más segura la biosea líquida? Tú estás muy puesta, ¿eh? Es que mi madre trabaja en el genio. Ah, vale. Bueno, la verdad que lo de la biosea líquida ahora mismo depende del… en adolescentes ahora mismo no, ¿eh? Y en pediatría tengo bastantes dudas, pero en el adulto estamos utilizándola ya, es algo muy experimental, pero estamos utilizándola sobre todo en estadios avanzados, ¿no? Cuando tenemos la duda de si es un estadio local o un estadio avanzado. Y yo creo que es una gran fuente de investigación y que seguramente se instaure en poco tiempo y que en Granada tenemos también gente importante que lo está haciendo. Investigar es fundamental para avanzar en cualquier enfermedad y probablemente en el cáncer, sin duda, una de las líneas fundamentales de trabajo en estos momentos. No sé si es una pregunta un poquillo personal, pero que si os da miedo la muerte, como si os preparáis vosotros por si surgía. Yo en ese momento no me planteé morir, no estaba dentro de mis planes. Entonces, me ayudó también muchísimo el que me dijeran que un linfoma de Hawking, bueno, a mi parecer lo que entendí es que dentro de lo malo era lo mejor que yo podía tener. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Que me dijeran, pues, no sé cuántas probabilidades de sobrevivir, pues, sí. Durante ese momento no pensé nunca en la muerte y ahora cuando soy consciente de que vuelvo a vivir, de que estoy disfrutando, de que llevo la vida que quiero, de que tras luchar se llega a algo, ahora sí que le tengo miedo a la muerte. Pero no de que, no, a ver, miedo a la muerte de decir, no quiero que me llegue tan pronto, quiero hacer muchas cosas antes de morirme. Sí, yo iba a decir que llegas a perderle el miedo a la muerte, me parece a mí. No lo sé, yo creo que el miedo es a lo que dejas detrás cuando te vas. Es lo que pienso yo. Sí, sí y no. Más en la línea de lo que hice, al principio, muy al principio, pues, claro que lo piensas, porque, además, en nuestra sociedad cáncer es muerte, ¿no? En los periódicos han muerto de una larga enfermedad. No se dice cáncer porque al principio sí lo piensas. Pero luego realmente no, de verdad, sinceramente. Pero también, que, a ver, no es tampoco un ánimo de ser como muy racional, muy frío, pero tenía casi más, o sea, lo sientes más por la gente, quizás, de eso, de tu alrededor, que por ti mismo, porque, a ver, si me toca, pues me ha tocado. Es que, no sé, como muy, por lo menos en mi caso, ¿no? Muy, mira, tú eres lo que eres, con tu experiencia, y ya está, ¿no? Y te da casi más, te preocupas más, como decía antes en el edad, por tu entorno, ¿no? O lo que decía en la película, que para mí es una gran verdad, que los funerales se hacen por los vivos, no por los muertos. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Y entonces, no, porque decir, bueno, pues yo voy a luchar porque yo quiero vivir, por supuesto, no entran en mis planes, vamos, y tal, yo quiero vivir y tal, y no sé qué. Pero lo interioriza y dice, bueno, forma parte de Starview, y era mucho más preocupación por mi entorno. Sí, yo creo que en la película se ve muy bien las dos formas. Es decir, el chico tiene miedo por el olvido, porque de él se olvide, y la chica, uno de sus miedos era su madre, ¿eh? El cuidado, cómo se sentiría su madre, ¿eh? Y se expresa perfectamente, ¿eh? Son muchos jóvenes, la verdad que si tienen una buena comunicación, sí que expresan ese miedo, pero no tanto a, como dicen ellos, a la muerte en sí, sino a cómo se queda el resto de gente y, bueno, y si la muerte duele o no duele, ¿no? Seguramente, de todas formas, cuando os diagnosticaron el cáncer, seguramente el choque hace que por tu cabeza pasen cualquier cosa, ¿no? Seguro que cuando os lo dijeron se te cayó el alma a los pies, ¿no? Sí, pero se me cayó el alma a los pies, no por mí, sino por ver cómo se puso mi madre y mi padre, que estaban al lado de mí. Sí, no, hombre, es que como tuve también el informe de Hodgkin, y es verdad, tiene pronósticos muy buenos de recuperación y tal, me dijeron, pues, un 70, un 80%, algo así de supervivencia. Claro, tú piensas, qué bien, es decir, que en comparación con otros, pues, pero, ¿qué le dices? Joder, pero alguien tiene que completar el 20%. La estadística, vale. Yo estoy en la otra parte. Y si yo tengo que hacer el cupo del 20%, eso forma parte también de las circunstancias. Sí, hay una pregunta más. Y una pregunta que os quiere hacer Lucía, ¿eh? También tenéis una. Sí, cuéntanos. Que antes habíais mencionado lo del voluntariado, y para saber cómo se puede llegar a ser voluntario, con qué edad y en qué consiste, más o menos. Bueno, ahí tenemos la coordinadora de la asociación, la de Amarillo. A ver. Cuéntanos. Bueno, yo soy la coordinadora general de voluntariado de la asociación contra el cáncer, entonces, para ser voluntario tenéis que tener 18 años, ¿vale?, por ley, porque tenéis que estar asegurados. Entonces, tenéis que pasar por un proceso de selección y formación. Solo tenéis que solicitarlo en la asociación, os hacemos una ficha y os vamos avisando para las convocatorias que hacemos de acogida. Dependiendo de vuestro perfil, si os hacéis una entrevista personal, psicológica, dependiendo del perfil, vais a los diferentes tipos de voluntariado que tenéis, ¿vale? En el caso de los voluntarios infantos juveniles, tenéis que hacer una formación general sobre la asociación y una específica sobre el tipo de voluntario que realizamos dentro de un copediatría y espero que dentro de la unidad funcional. Yo, un coadolescente. Juvenil. Así que, 18 años. Por tanto. Bueno, por tanto, animaros, que eso es fundamental, tener mucha cantera, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más que queréis hacer? Uy, hay otra ahí. Agustín. ¿Pensáis que la reacción que puede tener alguien a la que le haya afectado el cáncer puede deberse a la edad? O sea, dependiendo de la edad que tenga, aún puede ser la reacción distinta. Claro. Tú piensas lo importante que es el tema de la imagen corporal, el pelo, tu cuerpo, tu gimnasio, todos los cambios que hay. Todo eso afecta también al tema de autoestima y, bueno, hay que trabajar doblemente. Y, como ha comentado Alberto, creo que hay como una superación personal en muchos casos, pero también es verdad que hay niños que se dejan un poco venir abajo y destruirse. Pero que todo ello fue un trabajo que deberemos de ir esforzándonos en que el joven se adapte lo mejor posible a esos cambios que se están produciendo en su cuerpo y, bueno, en muchos casos son reversibles. Alguien. Y, perdón, y las... Así de triste, pero y para las chicas, digo chicas jóvenes, adolescentes, peor. A mí se me cayó el pelo con el segundo tipo de tratamiento y, bueno, no es plato de buen gusto. Pero, bueno, al final dice, va, ¿sabes? No sé. Algunos amigos con unos años más ya están medio calvos, ¿no? O sea que... No, a ver, se lleva mal, pero en las chicas y cuando hablabas con alguna... Pues eso, con alguna chica de más o menos tu misma edad o tal que es mucho más traumático para una mujer, por desgracia, ¿no? Y entonces esa atención pues se tiene que redoblar porque, bueno, la estética o cómo... Pues también afecta, ¿no? Y nuestra edad, jóvenes, adolescentes, que para nosotros tan importante es la imagen, pues más todavía. Es que yo diría que es casi fundamental, ¿no? Está todo depende de cómo tú te quieras ver y cómo quieras llevarlo. Yo en mi caso fue... Pues vale, me he quedado sin pelo, ya está. Y mi madre me dijo, ¿quieres que te compren una peluca, ahorramos lo que sea, lo que necesites? Digo, no. O sea, no sirve de nada. Es pelo. Eso no va a hacer que me cure ni que esté bien. Entonces, es algo más. Es pelo. El pelo crece. En el momento en el que tú dejas el tratamiento vuelves a crecer, vuelves a ser tú. Es más, eres tú o incluso mejor una persona totalmente diferente que ha crecido a raíz de cosas tan simples porque lo que más impacta es la estética. Un día te ves al espejo y no te reconoces. No solo por el pelo, te cambia el color de piel, por la melalina, te cambia la cara, se te deforma, se te hincha, pero está todo depende de como tú te quieras ver. Es estética y eso cambia. O sea, eso está por fuera. Es eso. Eso es una fuerza. La fuerza está dentro. ¿No? Pues, no sé si, Lucía, querías hacerles una pregunta antes. Yo que... Ah, perdona, perdona, no te había visto. Quería preguntar de dónde sacáis esa fuerza para ser tan positivo. Esa... ¿De dónde sacáis la fuerza? Una frase que a mí me tocó cuando empecé a estar rayada en esos días cuando tenía que empezar el tratamiento es que nunca sabes cuán fuerte eres hasta que ser fuerte es la única opción que tienes y es que es verdad. Es que o lo llevas bien o lo llevas bien. Porque de nada te sirve llevarlo mal. Porque psicológicamente ayuda muchísimo el que tú te creas que vas a salir hacia adelante. Porque aunque tu cuerpo no pueda, la mente tira de tu cuerpo y la mente manda. Y es eso, solo eso. necesitaba serlo y lo fui. ¿No? Sí. Solo eso. Solo eso. Pero fijaos, pero esa es la historia, ¿no? Seguramente, ¿no? No, no. Aprendes por... Pues al final un día hablando con mi doctor le dije tiene usted razón. Aprendes por... Como ves que no te queda otra y es lo que avances. ¿Por qué? Cuando te están cáncer con 17 o con 18 años es que somos como vosotros. Pues es que no... Ni más ni menos con nuestros defectos y virtudes. Entonces, aprende a base del día a día y de... Y así, nada más. Y ahora, claro, lo empezamos a ver con la lejanía y ahora nos permitimos aquí hablar como lecciones. Pero hasta ahí hay un camino. Un camino que como veis se puede hacer, se hace bien si se... Si se tiene claro que se puede hacer bien. Te doy la... Tu pregunta. Mi pregunta es que si en clase ha habido alguien que haya tenido cáncer o que tenga cáncer y no me tenéis que responder. Simplemente para que meditéis un poco, ¿no? Porque la impresión que me llega a mí de mis pacientes es que se sienten aislados, ¿no? Es decir, yo no sé si voy a ir a clase ahora sin pelo, tan delgado, hinchado, tan pálido, no quiero que me vean así. Entonces, pues, no sé, yo sensibilizado un poco que yo sé que aquí todos lo estamos, ¿no? Pero cuando venga alguien de un tratamiento o esté en tratamiento que no tengáis miedo a decirle oye, no pasa nada, veinte así, vámonos, vamos a seguir la vida, vamos a normalizar, ¿vale? Porque, bueno, pues desgraciadamente estamos todos en el bombo, como decimos, ¿no? Y nos puede tocar a alguno y ser compañeros es lo mejor. Y luego otra cosa que vemos en la oncología del adolescente y por qué el adolescente en el cáncer tiene menos supervivencia tanto que el paciente pediátrico como el adulto son los retrasos en la consulta al médico de familia, ¿eh? Es decir, un adolescente tiene por lo general más miedo a que tener un síntoma y consultar. Con lo cual os digo que no sea hipocondríaco, ¿no? Pero que si hay algo que no va bien, que no pasa nada por consultar, ¿vale? Pues ya sabéis, una cosa y si hay alguien en vuestro cole que tiene un cáncer, apoyarle, ayudarle. Que se note que eres el amigo que él o ella espera de ti. O la amiga que ella o ella espera de ti. Lo han dicho ellos dos, ¿no? Tanto Noelia como Alberto han dicho, notas quiénes son tus verdaderos amigos y eso es muy importante y tenerlo en vuestra cabeza. Con los hechos se demuestra la gente, ¿no? Y por tanto, me gustaría que lo tuviera es claro. Segundo, que además ayudarle no en estar al lado, sino en vivir con él y con ella, porque la clave, lo han dicho ellos, la clave es vivir, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y por tanto, ese es un elemento fundamental. Y tercero, si alguien que tenga cualquier elemento que dura, que pida, cita a su médico de centro de salud, que valore los aspectos y a partir de ahí ya en todo caso los oncólogos os verían, ¿no? Y en ese sentido, quería agradecer, quería agradeceros a los colegios Ave María Casamadre, a Lies Albaicín y al Colegio Cristo Rey, que hayáis estado aquí, a sus profesores, a sus tutores, a la dirección de los... Y Sagrada Familia, perdón, 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 ya, ya, error doble, ¿no? Y Sagrada Corazón, perdón, y Sagrada Corazón. Agradecer a a Lucía, Alberto, a Marucela, a Noelia y a Loreto que hayan estado aquí, a Agustín y a Tachi por el trabajo para hacer esto posible y me gustaría que recordarais, que recordarais, voy a coger un tópico de una persona que hace un tiempo en esta escuela hubo un congreso de pacientes, en la escuela hay como os decía antes la directora gerente, hay una hay una hay un registro de cáncer donde se investiga sobre los casos de cáncer que hay en la provincia de Granada y que es muy importante para poder avanzar y conocer y también hay un proyecto que es una escuela de pacientes que va a abrir un aula dedicada al cáncer infantil y juvenil por tanto con una idea de apoyar desde esa perspectiva también el trabajo que se hace y en ese sentido en el último congreso en el penúltimo congreso estuvo con nosotros un chico que probablemente os acordaréis de él que es Pablo Raez Pablo estuvo trabajó y colaboró mucho con ese congreso y con una fuerza descomunal con esa fuerza Raez que nos dio pues dio lecciones para todos y cada uno de nosotros por tanto que gracias que tengáis buen día buen fin de semana y que penséis en todas las cosas que habéis visto y habéis oído muchas gracias a todos y a todas aplausos 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 gracias gracias a todos muchas gracias Gracias.